Ha ocurrido ya varias veces. Yo sueño sueños pulidos y rápidos como proyectiles, de preferencia hacia el amanecer. 1933. Coches cerrados y abrigos de cuero que de repente salen deslizándose y por dentro hombres bajos con cuerpos extrañamente rígidos se mueven con pasitos saltarines. 19. Abrigos con alas de napa, piel de cerdo pulida, sin pelos y muy ajustados viejos abrigos bien conocidos, nuevos rostros. 20. Más lejos altas construcciones grises, silencio total, altas chimeneas y humo. Aquí vienen, hebillas de cinturón, emblemas, botas altas ajustadas, perros, hermosos animales, relucientes, rumor bajo, mensajes en clave, orden. 20. Todo esto en una rubia noche nórdica de verano, rocío en las puntas de las botas, hermosos mechoncitos de niebla, claros asfaltados en el bosque, el clic de las armas cuando se les quita el seguro, amplias ciénagas en la lechosa blancura de la luz del límite exterior del sueño. 20. Reposiciones, digo. 21. Malditas imágenes viejas, no tienes nada mejor que ofrecer. 22. No me vengas con esa porquería, digo. 22. Eso ayuda un poco. 23. Me levanto temprano. 23. Maldita oscuridad. Me tomo un café solo y escucho el pronóstico del tiempo. 24. Luego la radio toca música para mí. 25. Creo que me voy a tomar otra taza, digo. 25. 25. Pero ayuda. Estamos, pues, en 1978. Digo, 1978. 25. 25. 29.